Estratosfera es un colectivo que a través del diseño y la apropiación de tecnologías potencializa proyectos de educación, cultura, arte e innovación social. Dentro de nuestros proyectos están las videoinstalaciones interactivas, tal vez como El Origen del Tiempo, ganadora de una beca de estímulos, el Bitbang que se presentó dentro del marco de Colombia 3.0 y el proyecto Transmedia, Bacadafa, que consta de libro impreso, book teaser y bien de instalación. Surgió hace tres años ya en la ciudad de Manizales, a partir de un taller que se editó en el Vivelab de crowdfunding. El Vivelab nos ha apoyado y el Ministerio de las TIC nos han apoyado en el sentido de que nos han proporcionado tanto formación como también espacios y equipos para desarrollar nuestros laboratorios y proyectos. También nos brinda como esa posibilidad de llegar a nuevos mercados y de hacer contactos con posibles clientes. La iniciativa a nivel nacional de los Vivelab es de vital importancia porque primero nos capacita como profesionales, segundo nos provee de tecnología y de aparatos dispendiosos para la labor y tercero es porque es un punto de encuentro de artistas y de gente que quiere proyectar y realizar sus proyectos. Yo diría que un consejo para futuros emprendedores podría ser cambiar la mentalidad de competencia y tal vez pensar más en la sociedad, en la comunidad y en lo colaborativo. Entonces, precisamente los Vivelab son un espacio muy propicio para eso porque ahí se conocen otras personas que están en el mismo camino y pues generalmente se pueden fortalecer más cuando hacen cosas unidas.